Bueno, yo soy Cati y soy del sur, de Curicó, y salí de mi casa para el mundial del 61 y actualmente tengo 67 años. Bueno, en esos años que yo llegué del liceo, me expulsaron y me fui a la plaza. Y ahí conocí... ¿A qué plaza? A la plaza de Alma. Y ahí conocí a la Bambi, a la Milenka, a la Pupa, a la Fanny, a la Doctora, a la Estrella. Y ahí se me vino el alma al cuerpo porque cuando uno es sola pensaba que uno es la única. Pensando de que yo era la única homosexual que había en esos años de Curicó a Santiago, pensaba que yo era mi enfermedad esta. Y después vi que no, porque en el colegio, en el liceo también había dos más, que era el Cartagena, el Erasmo. Después en la plaza de Alma ya empecé a conocer a más homosexuales y ahí ya nos hicimos amigos, empezamos a andar juntas. ¿Traves Chile trabaja principalmente que...? Traves Chile empezó en 1999 y su personalidad jurídica salió en el 2001. Y era la presidenta de la Varada, Silvia Varada. Y ella trabajaba antes con toda la gente trans de trabajar en un ambiente sexual, que se prostituía. Y después ya cambió el giro y trató de embarcar, hacerlo para el astrano adulto mayor que veía que morían en la calle botada, con enfermedades, otras con el VIH, con cáncer y en situación de calle. Entonces a ella le tocó enterrar a varias. Se hicieron unos proyectos, se ganaron, que fueron dos de la Municipalidad de Recoleta y uno que desde afuera que lo hizo a la Varada, que para hacer el mausoleo. ¿Y por qué es importante un mausoleo? Histórico. Un mausoleo trans. Es por lo mismo que te digo que tenemos muchas trans que mueren solas. Incluso me contaron hace poco que hay una trans no sé de qué comuna que lleva como seis meses en la morgue. Y nadie la puede reclamar porque no aparece en familia y no se la quieren entregar a ninguna institución. En Iquique ha pasado la misma. La Pascuala tuvo tres meses en la morgue y si no es por la agrupación de la bomba, la Ifertiti, se la entregarra y la pudo tener un entierro digno de ser humano. ¿Cuál entonces sería como el desafío en este momento de Traveschile? Reconocer, el desafío es reconocer y tener una casa donde puedan llegar las trans, si están viejitas y si se le puede sacar una pensión. Entonces la casa se lo haría con la pensión que le están dando, algo para que tenga ella y otros para los gastos de la misma casa. Diría la central, donde tuviera acceso a la posta, al hospital, al consultorio y tener un doctor a mano para que lo revisen. Como te digo, buena atención por tener sustento la materia prima que es mantener bien la casa. Gracias por ver el video.